Tiene sangre en la nariz 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 Tiene sangre Las manos me rebalaron así ¿Vieron? ¿Vieron, no? ¿Vieron? Estaban viendo, ¿no? A ver ¿Sabes por qué te pasa eso, mi hermano? ¿Por qué te pasa eso? Con mi mirilla Más de mi mirilla los miro Y mientras aleja punto profundo respiro A los castillos Al cerebro le tiro Y tranquilo Me retiro Somos los asesinos de los asesinos Una aberración humana En tu camino Me saco los demonios como con tantino Y tranquilo Me retiro Pienso que no me entiende Carenta de lo que hay que me debo de callar Por su tiempo tengo Luego que le falta mucha gente Y eso que le falta chama se llama talento Vengo como siempre Sonido y frío como hielo Ah, ¿tú no me conoces? Soy el fula que triangula los background Pa' que no fija conducta ni te haga de la pose Pase, para yo sé que no sé ¿Sabes cómo me van a frenar? Porque lo que hago se le fue de la mano pa' lado Y ya no sabe cómo se le van a sacar Habrán paso al escaso Desplazo Los bailes o les paso Mis trazos Rebaso, repaso Payasos se pueden quitar Llegaron los motros Cámbiame el rostro Flow con un ritmo Dos colores conozco Y sabe que le dejo el escenario Más caliente que el sol de agosto Mi voz no se apaga con nada Toda la realidad nuestra está Porque va con la verdad De tu humanidad Que se canso Y ahora si tú andas ya Si te gusta bien Y si no bien igual Voy a seguir escribiendo Lo que aquí ha de pasar Si no te gusta Lo siento Te voy a tener que mudar Para otro planeta Que en este entornado Miente escuchar Seguimos juntos Ni la muerte nos podrá separar Aquí hay atea por un siglo Por cada gota del mar Suma a tianos masivos Y el resultado final Bótalo lejos cretino Porque lo vas a cagar Que para en par Se abren las puertas de la creación Para quien ama lo que hace Y nace con ese don De hacer para estremecer El labido de un corazón Por eso sigo de pie Y haciendo revolución Suena Con mi mirilla Más de mi mirilla Los miro Y mientras aleja A punto profundo respiro A los gatillos Al cerebro le tiro Y tranquilo Me retiro Somos los asesinos De los asesinos Una aberración humana En tu camino Me saco los demonios Como con tantino Y tranquilo Me retiro Oye Si Dime Si 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 ¿Lista para allá? MC consagrado, he resistido la presión, la censura, yo estoy probado Seguí añotando el perro hierro con los perros facados Agresión y persecución, maricón, a mí no me han callado Me han traicionado, intentado tumbado, me estoy parado Cabrón, algunos me han difamao, pero no se han enfrentado A visparta corazón, la inspiración de tu canción no te ha arrollao como guau Apagando lo que estamos y lo que llevas, por supuesto, pa' en qué cumbacito es agua Agua, muy real pa' tu timpano, próbate, que puta, si tú sabes bien quién soy yo No tengo tiempo, papá, más voto a ser autógrafo Tengo una revolución, ¿qué hacer con mis bolígrafos? Un, dos, cero, cero, nueve, otro nivel Fuera de alcance, pico en el rizo, latía en el papel Otro trabajo, que va pa' la calle, dejando demostrado Que si abre fuego, se responde con más fuego, sin caos, ¡vamos! Con mi mirilla, más de mi mirilla, lo miro Y mientras aleja, punto profundo, respiro A lo escatillo, al cerebro, le tiro Intranquilo, me retiro Somos los asesinos de los asesinos Una verrazón, un man en tu camino Me saco los demonios como Constantino Intranquilo, me retiro Tupi, ya sabes dónde es la candela Díselo eso de Tupi, te la dedico Recógete, que se acabó el pollo de dieta Te maltratamos como siempre Para que no pierdas la costumbre ¡Gracias! ¡Gracias!